No puedo dormir pensando tantas cosas Entre ellas tu ternura y esa forma de mirar Quisiera probar por tan solo un segundo Tu calidez, tus besos, el néctar de tu piel La luna tú y yo, danzando frente al mar Abrázame mi amor, no tengas miedo ya ¿Qué pasaría si un día fueras mía? Dime qué harías si te hiciera del amor Te cubriría con mil pétalos de rosas Y te amaría completita hasta el fin ¿Qué pasaría? La luna tú y yo, danzando frente al mar Abrázame mi amor, no tengas miedo ya ¿Qué pasaría si un día fueras mía? Dime qué harías si te hiciera el amor Te cubriría con mil pétalos de rosas Y te amaría con mil pétalos de rosas Y te amaría completita hasta el fin ¿Qué pasaría si un día fueras mía? Dime qué harías si te hiciera del amor Y te cubriría con mil pétalos de rosas Y te amaría con mil pétalos de rosas Y te amaría completita hasta el fin ¿Qué pasaría?